El cortés y muy galante, educado por demás, en su escala de valores lo primero es estudiar. Muy correcto en sus modales, moderado al criticar, nunca se copia de nadie, ya nadie deja copiar. Es el estudiante, estudiante de verdad, es el estudiante, el ejército universal. A ti, los estudiantes, te queremos saludar, en todas las canciones, con orgullo y compasión, estudiantes, estudiantes, a estudiar. El estudiante, en historia, es el primero, en latín es el mejor, él va a clase aunque haya huelga, y entretiene al director. Sus amigos, luego latran, lo quieren embalsamar, para ser un monumento al estudiante ideal. Es el estudiante, estudiante de verdad, es el estudiante, el ejército universal. Salí, los estudiantes, te queremos saludar, en todas las canciones, con orgullo y compasión, estudiantes, estudiantes, a estudiar. Alumnos de sexto grado, la carrera terminó, las aulas están vacías, vacío mi corazón. Nos saluda la maestra, nos saluda el director. Es el estudiante, estudiante de verdad, es el estudiante, el ejemplo universal, y los estudiantes te queremos saludar. Esto da de una canción con orgullo y compasión, estudiantes, estudiantes, a estudiar, a estudiar, a estudiar. Gracias por ver el video.